Pedro Peligro está en la cara Miras, sentís, pensas, tiras Marca el compás, compás, compás Miras, sentís, pensas, tiras Marca el compás, compás, compás Cada perro sabe dónde mete el hocico En barrios delincuentes, guachín, se cierra el pico Se fue la luz, se fueron los colores Diez de la noche y salen los depredadores Cambian los ruidos, cambian los olores Cambian el sentido, cambian los sabores Cambian el contraste Si la flasheaste mal, marchaste Miras, sentís, pensas, tiras Marca el compás, compás, compás Don't, don't, soul city King chillin' Miras, sentís, pensas, tiras Don't, don't, soul city Marca el compás, compás, compás Don't, don't, soul city King chillin' Pedro Peligro, LVCity Soulside, creep shit, call me danger Real hip hop, call me crazy Represento hip hop con acento cheneise Pedro Peligro, LVCity Soulside, creep shit, call me danger Real hip hop, call me crazy Represento hip hop Represento hip hop, con acento cheneise Miras, sentís, pensas, tiras Don't, don't, soul city Marca el compás, compás, compás Don't, don't, soul city Mira, sentís, pensas, tiras Don't, soul city Marca el compás, compás, compás Don't, don't, soul city ¡Qué chile! Pedro Pelillo está en la casa Sur capital clica Shankara Renko West Side, South Side 20-23 Blah, blah, blah Blah, blah Como una guata Secutor Par Yo soy con Mike Yo soy con Mike ¡Pum! El Apple El Event El 10 El Del lado Ella Cap Nintendo Canal Marc Tap En Sent Даже En Del